Conducción, entre muñecos, entre vallas bajas, los jugadores hacen una tarea de un juego determinado, a la señal se recuperan y a la siguiente señal del programa de disputa, todos cambian el modo de carga de ritmo, todos cambian el modo de carga de ritmo hacia las distintas estaciones. Hay estaciones en los distintos lados del campo, cada contenido de disputa, como veis, unas zonas de disputa, como de los técnicos, devuelven el balón. ¡Gracias!